bueno continuando entonces estamos en este momento es la hora 7 18 minutos cielo despejado en mar del plata mañana luminosa 2 grados una décima bajo cero de sensación térmica la temperatura máxima esperada para hoy es de 13 grados a veces ni sé para qué digo esto como todo el mundo tiene la temperatura en los celulares antes ha cambiado tanto todo años a si yo hacía esta apertura y no mencionaba el tema de temperatura tenía 6 7 llamados reclamándome eso es datos en la mano bueno ahí quiero abundar en un tema conversamos la semana pasada con la concejal mariana cuesta que ha hecho una presentación en el consejo del liberante por una preocupación que es que es correctísima y que merece que la clase política y que todos nosotros como sociedad nos involucremos nosotros publicamos un artículo en la edición 1357 de noticias y protagonistas.com que está disponible en la web desde el día de ayer sobre el tema del del drama de la cuestión del juego en los adolescentes la expansión del juego online que es realmente algo que está fuera de control totalmente fuera de control es increíble que los poderes públicos por ejemplo no puedan interactuar hay problemas serios de conducta de los chicos frente a todo esto en líneas generales es atribuible todos dicen bueno esto es un efecto pospandemia bueno está bien todo lo que vos quieras ya está ya pasó es cierto que hay que el covid no se fue es cierto que hay afectaciones por los temas de covid por ejemplo por citar algo no hablo de argentina en este caso el principal diario de de toronto hoy diario en español tiene dos títulos importantes el primer título importante es que el gobierno de pierre trudeau intenta poner un tope a la escalada del valor de los alquileres y que en las principales ciudades de canadá alquilar se ha vuelto un auténtico dolor de cabeza y eso que ellos no tienen digamos ninguno de todos los dramas que tenemos nosotros no tienen proceso de destrucción de la moneda etcétera 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 sin embargo el gobierno de trudeau viene a los golpes mal pero en paralelo con eso señalan que hay un aumento de los casos de covid aunque el gobierno de pierre trudeau ha decidido no hacer estadística digamos un poco al estilo criollo dice no ya está dejá lo es eso que sobrevive sobrevive que se muere se muere o viste no no hay campaña en serio no hay una campaña en serio diciéndole a los adultos mayores por lo menos que están las vacunas disponibles para vacunarse en relación a esto hace unos días nosotros pretendimos trabajar ese tema y nos contestaron no por ahora estos de la municipalidad son unos genios por ahora comunica que zona sanitaria octava y donde se vacuna en el centro 2 y el centro de quienes de la municipalidad y porque la municipalidad no comunica inexplicable inexplicable después vendrá el otro debate no están todos los que dicen que bueno que no que no hay que vacunarse que esto que lo otro todo lo que quieran este lo cierto que hay una mutación del virus lo cierto es que esto ya no es lo que fue no hay una adaptación global en donde habrá jugado el proceso de vacunación etcétera etcétera que además cierra con cosas que acá en el momento más complejo no cuando te decían este mira que si vas solo caminando por la playa y no llevas barbijo podés destruir a la humanidad ojo o recordarán ustedes los papelones este de las autoridades corriendo a los surfers por ejemplo no recuerdan tienen presente esas cosas bueno sin todo eso evidentemente el cob y existe evidentemente cuando la persona tiene determinadas condiciones el tema de la obesidad el tabaquismo en fin todas las condiciones que hacen que cualquier cosa que te pegue te pegue muy mal tienen una protección en la cuestión de la vacuna pero resulta que pasa como desapercibido pasa así lo que no pasa desapercibido es el escándalo nuestro de cada día cuál es el escándalo de hoy bueno la presidenta del banco nación argentina la breve ministro de economía del país que dijo que cada vez que alguien utiliza dólares para viajar crea una situación de afectación a la economía porque los dólares están para otra cosa designó a su ex esposo esto ahora bien de ella no bueno qué tal qué haces gordo bien estás sin laburo mi vida sí y pero viste cómo es esto bueno yo te nombró en el banco nación y lo nombró en el área del sistema del banco nación al ex marido si obviamente sin concurso nada todo con el dedito mágico y no conforme con ello hay una funcionaria una gerenta general que está allí y en el camino del empoderamiento femenino le subió el sueldo a nueve millones de pesos por mes y encima ahora sin tener que pagar ganancias nueve palitos todo todo junta la tarasca toda junta finalmente por más que den devorado los pesos nueve palos es una moneda así estamos con el escándalo nuestro de cada día digo esto porque si bien todavía hoy hay alguna publicación de la historia de chocolate que en realidad los chocolates es un tarado fenomenal chocolate estaba en el cajero del vaspero con todas las tarjetas tiqui 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 sacando hasta 30 lucas por tarjeta una bolsa negra vendiendo billete adentro vieron la señora señor si dice yo no bueno espere que ya termino el tipo seguía tiqui 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 y la señora señor si yo nada déjame ver la señora que hizo se fue caminando y justo encuentro policía en la esquina mirá cómo juega la vida no salís a buscar a un policía porque te están matando dice el 911 no te atiende este el comisario te dice que no tiene patrullero este no la señora bailó encuentra ahí al tipo lo trae se lo lleva que dijo ahora la cámara este integrada por dos jueces uno que lo puso kicillof y es de kicillof y el otro que es de masa y pues tienen todo todo eso increíble no dice esto el policía actuó mal dice no 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 tenía orden de detención bueno ya lo hablamos con el doctor armé esto lo explicamos todo esto ahora ve la casación pero en el medio de esto hay algo que yo les voy a contar se hizo un trabajo interno digamos convocaron administrativamente desde la cámara baja las autoridades kicillofistas ni sé cómo llamarlas porque kirchneristas no son bueno todo ese pegote que hay ahí a las personas titulares tarjetas que contestaron las personas titulares de la tarjeta no yo se la daba chocolate porque se bancaba ir al cajero viste que ir al cajero es un despelote la mayor parte de los cajeros no andan la plata a veces no sale entonces yo me sacaba el problema y él me lo manejaba anda a probarme el delito por eso digo durará un día más un día menos pasará pero lo de bataquis es otra cosa tiene un marco estructural completamente distinto dicho esto ayer hubo un hecho político que ocurre cruzando el atlántico que quizás en términos de kilómetros parezca muy lejano a nosotros pero que tiene un enorme impacto saben que el premier español todavía premier pese a que fue el candidato menos votado por estas particularidades que tienen los regímenes parlamentarios en tanto este quien obtuvo la mayor cantidad de votos que está convocado por el rey a formar gobierno que es el popular feijó está viendo como rompe le faltan dos votos como rompe esa situación para poder acceder sánchez ya se da por por primer ministro cree que feijó no va a poder lo cierto es que el pp convocó a una hizo una gran convocatoria en madrid para expresarse popularmente en contra de la amnistía a carles de puigdemont carles de puigdemont es la figura principal al respecto del alzamiento catalanista en contra del reino de españa esperaban 5 mil 10 mil 15 mil personas se desbordó todo pese a que el gobierno español le quiere bajar el precio está claro que había más de 60 mil personas ayer en madrid gente que vino de todas partes de españa con una voz muy fuerte expresando una voz muy fuerte con un feijo que estuvo este muy intenso en las palabras que usó y con un dato nuevo hoy se publican en los principales diarios españoles una serie de trabajos de campo donde dicen claramente claramente que en el caso de una nueva elección el rechazo a pedro sánchez ha subido a cotas impensadas entonces es muy curioso porque los socialistas españoles que además han tienen expuestas sus diferencias han aparecido felipe gonzález otras grandes figuras de la construcción democrática española a cruzar a sánchez por esta cuestión de hecho el partido celestial español tomó una una deriva autoritaria y expulsa alfonso guerra un hombre histórico por decirles algo es como si hoy o por decir algo no por buscar una figura similar alguien tomara la decisión de expulsar como afiliado peronista a julio bárbaro por decir algo un tipo que tuvo que ver que habrá pasado su cuarto de hora político pero el tipo tiene una historia crédito en esto las imágenes realmente lo que pasó ayer en madrid son absolutamente impresionantes insisto superó todas las expectativas y estuvieron representados los españoles de toda españa incluido los catalanes entienden que el español es una lengua común entienden que la unidad de españa es una cuestión esencial que está afincada en la historia muy interesante el proceso muy bien es la hora 7 28 minutos te quiero decir en el plano local que sigue la violencia en mar del plata una violencia que está explicada en enfrentamientos personales con un sustrato de cuestiones de droga en parque panermo apareció un hombre baleado en la cabeza está internado con grave pronóstico tienen 33 años y un dato ustedes vieron que hubo un enfrentamiento en capital federal esto sí tuvo mucha cobertura el fin de semana donde les roban el auto al embajador turco hay una persecución policial y muere un delincuente saben cuál es el título curioso nuevo que publicaron los colegas hoy el caído tenía un frondoso prontuario no sé por qué no me llama la atención no ya continuamos y y y y y y y